Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casirrambo Y estamos en la serie de Noob Pro Hacker y Dios Y adivinen, hoy secuestraron a Casimocho Ay que linda que esta el agua Que linda, me encanta el agua Me encanta el agua, mira Uy, sabe tan rica tambien, mira Me ve un poco saladita nada mas, que rica que esta Siempre es bueno refrescarse antes de empezar una aventura Eh, momento, es agua de donde sale Que? Es la baba del noob Es la baba del noob No Me meti en la baba del noob Que asco, ay Y en el dia de hoy tendremos que recorrer Las estatuas del payaso Pennywise, y de esa manera Rescatar a Casimocho, asi que comencemos A ver, Isla Noob Busca la palanca para entrar, eh, la palanca No, no hay ninguna palanca Por que no hay palanca dentro del cofre No me voy a meter en el agua esa por favor, no gracias Hmm, creo que debería hacer un parkour ¿Esto que es caca? No, 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 no quiero pensar que es caca por favor, eh Vamos a intentar subir Saltamos al primer bloque marrón que no es caca por favor No me digan que es caca porque si no lo pongo loco No me voy a oler por las dudas Ay, que me caigo, ahi esta, ahi veo el cofre Si, tenemos la palanca para poder ingresar A la primera estatua, la estatua del noob Bajamos la escalera sin caer Uy, jajaja, ahi esta, muy bien Vamos, salta el aguita, ahi esta muy bien Vamos, ponemos la palanca, ahora entramos A ver que encontramos, no hay nada Parece que tenemos que seguir subiendo para arriba Mas parkour, que dificil que haces parkour A mi no me gusta, a mi me gusta disparar con armas Ese tipo de cosas, me gusta matar enemigos con Papapapapapa Por algo me dicen casi Rambo Dame un cuchillo y yo con eso Ya soy feliz Voy a poner el spawn point por las dudas Porque ya veo que... Marica Marica Vamos subiendo con mucha determinación Para no morirse Ahí esta, saltamos otro bloque Y estamos llegando a la cabeza Por ahora no me encontre con ningún enemigo Eso, acá como hago, como hago para salir No puedo subir, mirá Salto y me golpeo la cabeza Esto es una trampa Ah, querían que caiga en una trampa, verdad Pero no pueden contra mi, mirá Tengo el bloque y lo pongo mas abajo Es más, ahora voy a romper acá el costadito también Me voy a llevar un poquito de lana Y con esta lana vamos a hacer un nuevo caminito Ahí esta, mirá Subimos para arriba Ay, casi Rambo Eres un genio Ya lo encuentro en la cabeza Pero hay una pared gigante Que quieren que la... Quieren que agarre este pico, verdad Quieren que agarre el pico Bueno, si lo quieren que lo agarre Lo voy a agarrar A ver, vamos a ver si hay algún enemigo atrás No veo nada A ver Hola Monstros No están ahí No, parece que no hay nadie Voy a tener que salir y no quiero, no quiero Bueno, a ver Ahí voy, eh No, no, no hay nadie Buenísimo, siiii Y la palanca ¿Dónde está la palanca? Hay que buscarla, dice ¿Y dónde se encontrará? Supongo que... Supongo que ahí arriba A ver, vamos a subir Picamos un poco Ahí está Ya estoy viendo algo Ya estoy viendo algo ahí arriba A ver qué Espero que no sea un payaso asesino A ver, no Una palanca Si, buenísimo Encontré la palanca Rompemos Y la agarramos Ahí está Y ahora sí con esta palanca Abrimos la puerta Le abrimos la cabeza a Pennywise Y salimos Al siguiente nivel Al nivel 2 La estatua del pro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Llego de la una Vamos que llego a la primera Muy bien, si Me quedan dos bloques Llego Llego Llegué Si, si, soy el mejor El mejor de todos Casi Rambo Bienvenidos a la isla pro A ver, la palanca está acá Así que no la tengo que buscar Eso es bueno Pero seguramente Un cofre y una escalera Mmm Armas Y una armadura Tenemos buenísimo Vamos a ponernos todos entonces Ahí está El pico lo dejamos Y ahora vamos a vestirnos Para la batalla Nos ponemos el traje Ahí está Y a ver cómo estoy Ahora, seguramente Que va a haber enemigos Ahora por algo me están dando armas Así que Silencio Uy, calladito A ver No, no, no hay nadie Muy bien, pasamos la primera puerta Uy, qué miedo Vamos a la siguiente eh Subimos la escalera A ver, a ver, a ver No, hola Sí, sí, está ahí Ah, ah, la maté Me piso matar por suerte Ese payaso ¿Lo vieron la cara de loco que tenía? Hay una mano Estoy viendo una mano Fuera Tengo el arma más chetada del planeta Los destruy de un solo tiro A ver la puerta Ahí, ahí está Ahí lo vi, lo vi, lo vi El payaso Me quedé sin bala Me quedé sin bala A cuchillo nada más Mirá A cuchillo A cuchillo en la cabeza Uy, qué bueno que soy ¿Cuánto filo tiene este cuchillo? ¡Guarda! Seguramente ese es el cuchillo con el que ataca a Chucky ¡Uy! Por eso tiene tanto filo ¡No reten a Chucky! ¡Silencio! ¡Hay un Pennywise durmiendo ahí arriba! ¡Está vigilando para que no agarre la palanca! ¡Lo tiene bueno! ¡Sigue durmiendo por suerte! ¡Vamos a seguir bajándolo! ¡Ahí está! ¡Está muy dormido ahora que veo! ¡No se despierta por nada! ¡Lo voy a tapar! ¡Lo voy a tapar para que no tenga frío! ¡Ahí está! ¡Va a seguir durmiendo ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Encontramos la palanca! ¡Buenísimo! ¡Shh! ¡Vamos a irnos acá para que se despierta el ITS! ¡Y seguimos al siguiente nivel! ¡Vamos por la estatua hacker! ¡Y ya estoy viendo de a lo lejos unos hitos de payaso! ¡Y tengo que bajar por este o por el otro tubo! ¡Creo que me voy a tirar por este! ¡O quizás por este! ¡Creo que este sí! ¡Sí! ¡Este me late! ¡Vamos! ¡Al infinito! ¡Y más! ¡JUJU! ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, no pasa nada. Todavía tengo otra oportunidad más. Así que me voy a tirar por el otro. El otro era el correcto. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tampé morí! ¡Eh! ¡Me te rilearon! ¡Eh! ¡Penny West me te rileó! Pero entonces, ¿por dónde es? No sé. Hay dos caminos. Me tiro por acá. Me mato. Tiene que haber una solución. Debe haber algún camino secreto que no estoy descubriendo. Y no sé por dónde es. A ver alguna de las manos. A ver este brazo. Si tiene un camino. Una escalera. Algo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Hay un bote con agua! ¡Un bote con agua! Si lo agarro se me va a caer. Cuidado que se me puede caer. Vamos a agarrar. A ver. ¿Dónde hay lana? Acá. Acá. ¡Shh! No se despierte. Por favor, Itel Payaso. Siga durmiendo. Me llevo un poquito de lana. Ahí está. Siga durmiendo usted. Vamos a ponerla acá abajo. Así no se me cae la lana. Mira. Con cuidado. No te caigas. Ahí está. Y ahora agarramos el balde. Ahí está. Muy bien. ¡Sí! Tiramos el agüita y con esto bajamos hacia las patitas de Itel Payaso. A ver. Ya debe haber llegado el agua, supongo. ¿No? Sí. Ahí voy cayendo. ¡Vamos! ¡Vamos que nadamos! Sí, sí. No te ahogues casi Rambo. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Tienes la fuerza y tienes el cuchillo. Ah, no. El cuchillo también lo perdí. ¿Verdad que me voy? ¡Ay! Casi me voy en el agua, ¿eh? Ahora sí. Siento que todo va a salir bien. ¡Sí! ¡Sí! Soy el mejor. Y voy a saltar. Y voy a ganar este juego. ¡Juego! Parece... Cuidado el parkour este, cuidado. Cuidado, qué difícil. ¡Wow! ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué siempre tengo que hablar antes? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esto no es de cobardes. Esto es de valiente, persona inteligente que no quiere caerse de vuelta, ¿eh? Con mucho cuidado. Ahí estoy. Mirá, esto tiene una trampa, me parece. Si salto ahí adelante, por las dudas pongo el Spongebob. ¡No, no, 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 no! Sí, tenía una trampa. Hay bloques invisibles. Estoy cantándolo ya, ¿eh? Mirá cómo sabía yo que había bloques invisibles, ¿eh? Me hacían trampa, ¿verdad? Con cuidado. No te... Vamos que llego. Vamos que llego. Estoy ahí nomás. ¿Dónde avanzo? Ahí está. No puedo avanzar más. Ahí, con cuidado. ¡No! ¡No, no, 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 no! Estaba a punto de llegar. Tranquilo, tranquilo. Esto lo tenemos que hacer despacio. A ver, tratemos... Sí, para ahí arriba. Uno más. Salto. Sí, muy bien. Ahora sí, después de 1500 veces que me caí, lo logré. Fueron 1700. La verdad que no lo recuerdo ya. No importa lo importante que estamos en la estatua de la Isla del Hacker. Y abrimos las puertas y seguro nos vamos a encontrar con más monstruos. ¿Dónde están los monstruos? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el parkour? ¿Cómo subo? ¿Me están queriendo cachar, por favor? A ver si hay algo atrás. No hay nada. ¿Para dónde tengo que...? ¿Cómo tengo que subir esto? A ver, ¿habrá bloques invisibles? A ver, bloques... Oh, si no, ropa la maré. ¿Bloques invisibles a la una? Sí, sí, sí. Hay bloques invisibles. Mirá cómo me querían hacer trampa. Vamos. Muy bien. Ahora sí subimos con... Vamos subiendo. Muy bien. Estamos llegando hacia la parte de arriba. Seguramente tiene que haber algo misterioso. Algo muy creativo. Me está pegando. Me está pegando un bit. ¡Apor sí! ¡Otro más! ¿De dónde salieron esos 6? ¡Por favor! Se tiraron de arriba de la cabeza. ¿Los vieron? ¡Uy! ¡Qué débiles que eran, ¿no? ¡Llegamos! ¡Estamos en la cabeza del hacker! ¡Uy! Muy bien. Lo estamos pasando muy rápido esto. No tengo la palanca. Y veo una puerta. Así que seguramente... ¡Uy! Están los hitos del payaso. ¡Ah! Eran los que había visto arriba del brazo esos. A ver si les puedo pegar por acá. Mirá. Voy a romper. Voy a ser inteligente porque no quiero morir. No quiero morir más de las veces que morí. Me acerco. A ver si a uno acá para que me pasen. Ahí está. Le pegó, le pegó, le pegó. Y otra vez. ¡Pedí! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡No puede venir conmigo! ¡No saben de dónde vienen las piñas! ¡Tengo una idea! ¡Le voy a matar! ¡Uy! Le voy a tratar de destapar el camino para que no... Estaba tratando de hacer algo y no me estaba dejando. Así que te tuve que matar. Ahora espero que te portes bien vos, ¿eh? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este bicho? ¿Qué? ¿Sos bueno vos? ¿Sos bueno? ¿Por qué no me querés pegar? No me quiere pegar. Mirá, está... Está como hipnotizado el tipo. A ver si está tan... Mirá. ¡Adiós! Te voy a romper el piso. Mirá. ¡Adiós! Pero no se quiere caer. ¡Adiós! Dije. No se quiere caer. ¿Así? ¿No te querés caer? Bueno. Vamos a tener que entonces seguir bajando y te vamos a tirar. Mirá, a ver. Solamente porque tenés cara de payaso. Mirá. Payaso volador a la una. A las dos y a las tres. ¡Adiós, payaso! ¡Vamos! Sí, lo sé, lo sé. Parecía un payaso bueno, pero seguramente me iba a atacar por la espalda en algún momento. Así que mejor deshacernos de él. Y ahora sí, vamos por la gloriosa palanca para poder entrar. O salir sería, ¿no? Salir hacia la siguiente cabeza, hacia la siguiente. Isla, la isla de Dios. Que no se puede... ¡No me caí por estar hablando! Porque no tengo alas. Necesito las alas. No, 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 no. Bueno, sí. Y con el amanecer llegamos a la última isla. La isla que se llama la isla de Dios. Vamos a ver dónde hay enemigos. No hay nada acá. Y veo unas gotas de agua porque hay agua. Me parece que acá me voy a mojar. A ver, a ver. Uy, sí, sí, es agua. Vamos, es agua. Quiero pensar que es agua bendita. Y no es saliva ni nada raro, ¿eh? Nada, nada, por favor. Vamos, casi Rambo. Todos esos años de entrenamiento en la milicia no te están sirviendo para nada. Tenés que nadar. Y no te ahogues, por favor. Se me acaban los corazones. Tengo que lograr subir. Vamos, un poco más. Sí, sí. Dale, dale. ¿Qué pasa? Que me quedo trabado. Ahí estoy. Muy bien. Vamos, subimos un poquito más. Una más. Vamos, no te ahogues. Utiliza toda tu capacidad pulmonar. Tú puedes. Tú puedes. Casi Rambo. Estamos, sí. Llegamos a la cabeza. Hay un payaso. Un payaso. Sí, no, pero lo vi en Casimocho. Lo vi en Casimocho. Se tiene el agua. Sí, sabe nadar. Sabe nadar. Se queda ahí arriba. Se queda ahí arriba. No sabe flotar. No sabe meterse al agua. Sí, lo maté. Lo limpie con el agua. Muy bien. Vamos. Vamos a salvar a Casimocho. Entonces, sí. Llegamos a la cabeza. Ahí está el Casimocho. Bien. Me pongo los sacos y no tengo el pico. Voy a tener que picar. Bueno, esto voy a tardar un poquito a picar. Pican, pican los mosquitos. Pican, pican sin cesar. Dos mil años más tarde. Unos pican en el trasero. Y otro... ¡Ah, muy bien! Lo logré. Lo logré. Liberé a Casimocho. Muy bien, sí. Y dice, felicidades, salvaste al payaso. Es tuyo. Te están diciendo payaso, Casimocho. Yo que vos. Me enojo. Como siempre, un cofre vacío con nada. Bueno, parece que terminó la aventura. Bueno, no sé. Me pongo a bailar o hay que despedir el video, ¿no? Sí. Entonces, nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo, muchísimo. No olviden dejarme un like para más videos. Nos vemos y dejadme en los comentarios que estas cosas que les hagan en el próximo video. ¡Chau! 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 Casimocho te ves lo que quiero ver. Aventuras verás, tú lo podrás creer. Casimocho te ves lo que quiero ver. Suscríbete y dale like. Nadie nos puede parar si cada beso es un mal. ¡Chau! ¡Chau!